¡Buenos días, son! Arrancan los motores así con emoción. ¡Despierta América! Esto es lo que se comenta, lo que se comenta hoy. ¡Tan, tan! ¡Ay, amigos! ¡Despierta América está en todo! Tanto así que la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, hizo un video retando a uno de nosotros a que se una a ella. ¿Quieren saber de quién se trata? ¡Sí! ¡Claro! ¡Eso es lo que se comenta hoy! Alejandro y Despierta América. It's the fifth anniversary of my Let's Move initiative. Can you believe it? Help me celebrate. Give me five quick and healthy breakfast ideas that your viewers can share. And then be sure to pass on the challenge using the hashtag GiveMeFive. ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Qué emoción! ¡Viste, Ale, felicidades, mi corazón! ¡La primera dama te está retando a que la ayudes con este reto! ¡Guau! ¡Qué reto! Pues es una campaña que está lanzando ella. Mucha gente, pues, me imagino que se acuerda, cuando yo bailé, mira quién baila, bailé representando a su fundación, a Let's Move, y pues yo he tratado de apoyarla a ella en toda la campaña con la obesidad, en contra de la obesidad, tratando de prevenir un poco la obesidad de nuestra comunidad latina, y pues es un honor para mí aceptar el reto. Yo he dicho, yes, Mrs. Obama, I accept the challenge. Y en solo minutos voy a poner en las cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, un video con mis cinco opciones de desayuno saludable, para compartirla con todos nosotros, la familia latina, y ustedes en casita también, y mis compañeros, vamos también a retuitear, vamos a apoyar para que Despierta América, pues, sea el número uno en este Give Me Five Challenge, y yo voy a retar, pasar el reto a mis compañeros de Primer Impacto, ¡Muy bien! ¡Muy bien! A que pues sigan con este reto usando el hashtag GiveMeFive. Thank you very much, Michelle Obama, por, pues, considerarme a mí, y a, por supuesto, mi familia de Despierta América. ¡Muy orgulloso! ¡Guau! 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 ¡Muy orgullosos de nuestro chabán, porque solamente fueron elegidos tres personas, entre ellas nuestro chabán, también Ryan Secrets, y lo que fue Mario López, así que, ¡muy orgullosos de que tú seas parte de esta gran campaña! ¡Gracias! ¡Muy bien! Y, por supuesto, a ustedes también los retamos, a todos nuestros televidentes, a que sigan este reto, es el challenge, como decimos en las redes sociales, escríbanos sus cinco opciones de desayuno saludable, usando el hashtag de la primera dama, que es el numeral GiveMeFive. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya está! Gracias por ver el video.